Yo no. Bud. Quiero saber tecnología de... La técnica en sí que es como lo difícil de cachar es que hay dos ruedas que no se tienen que mover necesariamente en la misma dirección. La lógica a uno le diría que para avanzar se avanza con las dos y para retroceder se retrocede con las dos. Pero lo que hay que cachar básicamente es que uno puede mover la silla en una dirección solamente apoyando o dirigiendo la silla con una sola mano generando un giro. Lo mismo con la otra. Y así mismo podéis tener movimientos mucho más fuertes si queréis por ejemplo la rueda a dirección de vueltas con las manos. Yo voy a eternizar. Y así como queréis para adelante también podéis girar con una pura mano de manera de moverla. Igual como un auto básicamente porque el movimiento de... La única diferencia es que acá tenéis dos volantes. No, como si trabajáis con dos volantes en una mano. Las ruedas son de... En general pueden ser de caucho súper duro o inflado dependiendo para que era queráis y en qué terreno lo ocupéis. Si soy como... Hay gente que incluso la utiliza para otro tipo de actividades como más física. Y la utiliza con ras como de mountain bike. Esto es mecánico, no es digital. No, esto es completamente mecánico. Esto es fuerza. Pura reacción. Y quiero diferenciar algo digital que estamos viviendo en esta era, esta sociedad red, pero que por ejemplo esto no lo representa. Esto como que no avanza con respecto a esa red, ¿no? Bueno, esta es la versión arcaica de la silla en todo caso. Esta no tiene motor, no funciona con nada más que no sea fuerza humana. Ya podría entrar a hablar de electrónico, por ejemplo, si esto ya tuviera algún circuito, eléctrico si tuviera algún motor o algún tipo de sensor. Por ejemplo, para gente que tiene tetraplegia, cosas por el estilo, algún tipo de inmovilidad más fuerte, pudiste tener un control. Cuando lo manejáis, podría ser incluso control, no sé, Stephen Hawking maneja su silla rueda con la boca o anda con la lengua. Entonces, ahí ya podría entrar en términos de tecnología en ver cuáles son los avances, pero esta es la versión, esta es como la versión arcaica de hecho. O sea, no es tan arcaica porque esto es una versión ya lidiana, en términos de tecnología ya tiene, porque el material con el que está hecho, por ejemplo, es una fibra diferente. Y ya no es una silla de 7 u 8 kilos, es una silla más lidiana. Pero digital no es, es netamente mecánico. ¿En la clínica? ¿Cómo se llama esta clínica? Clínica de expusión. Clínica de expusión. Sí, en la floría. ¿Donde estás por...? Por... donde estoy por una inflamación en el tobillo que no me deja articular la pata. Por culpa de una herida de un fútbol un fin de semana. Si no hubiera pasado nada, si hubiera estado jugando con tecnología en tu caso. Claro, si hubiera estado jugando fútbol con consola no hubiera pasado absolutamente nada.